El reino de Rodrigo Sorogoyen con 13 campeones de Javier Feser con 11 lideran las nominaciones a los premios Goya. Los nominados ya han comenzado a celebrarlo, entre ellos la aragonesa Isabel Peña, que es co-guionista del reino. La gala del próximo 2 de febrero se presenta por tanto como un duelo entre un thriller de corrupción política y una comedia sobre un equipo de baloncesto de personas con discapacidad. Aunque también tendrán que medirse con Carmen y Lola y todos lo saben, que acumulan 8 nominaciones cada una. Y de hecho, tenemos que ser amigas.